Tú eres mi hermano del árbol 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 Será cabalgata, será romería, será procesión. Va el señor obispo de las dioses de Chilpancingo, Chilapa y participa el párroco de la parroquia de Cacalotenango encabezando esta procesión. Ahí están los amigos de la banda. Se ve que no van a caminar los de la banda, se ve que se van a ir en carro. Bueno, ahorita nos organizamos para iniciar. Me parece que ya vamos a arrancar. Chilpancingo Aquí iniciamos, queridos paisanos, queridos amigos de la jornalera. El señor obispo a caballo, el párroco de nuestra parroquia a caballo. Les acompañan algunos cabalgantes. Y aquí viene la danza de los chinelos. La danza de los chinelos de la cascada. Nos va a tocar caminar, así es que ánimo, ánimo, ánimo. Empezamos. Vamos a agarrar un paso regular porque los que vienen a caballo pues tienen que avanzar también. Así es que, así es todo paisano. Ahí estamos ya, arrancando. ¡No! ¡Haganos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues es un privilegio paisanos poderles grabar video con el señor obispo a caballo y el párroco de nuestra parroquia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos es una calzana! Ahí van los cabalgantes, acompañando al señor obispo. Saludos a todos los paisanos. 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 vamos ¡que va a su casa, verdad, el caballo! ¡Gracias! 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 ¡Chineros les hablan! ¡Van a bajar a la banda! ¡Que caminen tantito si quiera! Nosotros ya caminamos mucho ¡Que camine la banda! ¡Van a bajar la banda! ¡Van a bajar a la banda! ¡Sí, ya era justo! ¡Van a bajar a la banda para que caminen un poquito! ¡Que caminen tantito nomás! Bueno, ahí está bajando la banda Me parece que es... Me parece que es la banda... ¿Cuál banda es? La banda de Atsala Es la banda de Atsala la que viene acompañando ¡Vámonos! Ya va, ya la 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 la... La banda de Atsala... ¡Van a bajar a la banda! ¡Van a bajar a la banda! ¡Gracias! 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 Ponemos todos de fe y cantamos todos el canto de entrada. Ven a la fiesta, es el momento de besar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de besar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de besar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de besar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de besar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de besar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de besar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de besar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de besar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de besar y de cantar. Como lluvia, y si es posible más, todavía Espíritu Santo que lluvia, pero también como lluvia. Y vamos a pedirle a la Virgen María, a todos los santos que intercedan para que el Espíritu Santo baje. A todos, a todo el mundo, pero principalmente a estos niños y niñas que se han preparado para recibirle. Y de paso, nosotros también nos llenaremos de Espíritu Santo. Pues pidamos a Dios perdón de nuestros pecados, porque son los que no dejan que el Espíritu Santo baje. Pidamos a Dios perdón por los pecados del mundo entero. Los pecados, ¿verdad?, de nuestra sociedad, los pecados comunitarios, así también como nuestros pecados personales. Digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 El Espíritu Santo Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra para los hombres Que ama, que ama, que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra para los hombres Jesús Cristo Ven a Dios, herdeo del Dios Hijo del Padre Con pequitas del pecado del mundo En piedad de los ojos Con pequitas del pecado del mundo En piedad de los ojos El Espíritu Santo En piedad de los ojos En piedad de los ojos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra para los hombres Que ama, que ama, que ama el Señor Porque sólo tú eres santo En piedad de los ojos En piedad de los ojos Por los siglos de los siglos Amén Nos podemos sentar y escuchamos con atención La palabra de Dios Y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres A curar a los de corazón quebrantados A proclamar el perdón a los cautivos Y la libertad Y la libertad a los prisioneros A pregonar el año de gracia del Señor El día de la venganza de nuestro Dios El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos Los afligidos de Sion A cambiar su ceniza en diadema Sus lágrimas en aceite perfumado de alegría Y su abatimiento en prácticos Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor Ministros de las Curiosas Se les llamará Esto dice el Señor Yo les daré su recompensa fielmente Y haré con ellos un pacto perpetuo Su estirpe será célebre Entre las naciones Y sus vásagos entre los pueblos Cuantos los vean Reconocerán Que son la estirpe que le dijo al Señor Palabra de Dios El Señor El Señor Jesucristo Que nos ha elegido en Cristo Antes de crear el mundo En él también ustedes Después de escuchar la Palabra de la Verdad El Evangelio de su salvación Y después de creer Han sido marcados con el Espíritu Santo Prometido Este Espíritu Es la garantía de nuestra herencia Mientras llegan la liberación Del pueblo adquirido por Dios Para el avance de su gloria Me he enterado Me he enterado De su fe en el Señor Jesús Y del amor que le muestran A todos los hermanos Por lo cual No dejes de dar gracias por ustedes Ni de recordarlos en mis oraciones Y le pido Al Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la gloria Que le conceda espíritus de sabiduría Y de reflexión Para conocerlo Le pido que les ilumine la mente Para que comprendan Que les da su llamamiento Cuán gloriosa y rica es la herencia Que Dios da a los que son suyos Y cual la extraordinaria grandeza De su poder para con nosotros Los que confiamos en Él Palabra de Dios Palabra de Dios Que les ayude a gloria Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya otro Consolador, que se quedará para siempre con ustedes, dice el Señor. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has respondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quieran revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento y el Padre los irá nombrando por comunidades y se van poniendo de pie. Se van a presentar todos en general. Ahorita ya con los presentes, pues todos los niños, primero los de la comunión, ponen de pie, los hombres de la comunión, van a hacer la comunión, y después les evitan los de la confirmación. Señor Obispo, estos niños, jovencitos, fueron bautizados por la promesa de que serían educados en la fe, y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Este fue el compromiso que hicieron sus papás y padrinos que adquirieron el día de su bautismo. Por eso, tengo la dicha y la gracia de presentarle a estos niños, que hoy van a recibir por primera vez a Jesús en el altar. A ver, se les piden los niños de la comunión. Son cuatro niñas. Ahí están, volviendo a ver a lo mismo. Muy bien. Pues como responsable, ya pueden sentarse los niños, como responsable de la instrucción catecrética, tengo la satisfacción también de poder decir a toda esta comunidad aquí presente y a nuestro pastor, nuestro señor Obispo, José de Jesús, que estos niños, niñas, jovencitos, han recibido la catequesis conveniente a su edad. Pónganse de tiempo a todos los de la confirmación, todos los niños, niñas, jovencitos, que van a ser confirmados. Están todos los del año. Les demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios, que ya van a recibir el San Camino. Muy bien. Pueden sentarse. Si esta primera presentación es así en general, pero después cuando va a ser la confirmación, ya los padrinos, las madrinas, me los van a presentar por su nombre, para que sea más personalizado. El Papa nos pidió que los obispos, cuando ejerzamos el ministerio, este es un ejercicio, un ministerio, de la confirmación, nos dice el Papa que sea personalizado, que ya no los tratemos así como en masa, sino uno por uno. Y todavía nos dijo el Papa que nos atrevamos a mirarles a los ojos y que vean en nosotros, los sacerdotes, los obispos, que los adolescentes, los jóvenes, vean una mirada limpia. Así nos dice el Papa. Y que vean una mirada transparente. Que vean en nuestra mirada, una mirada de compasión, de ternura. Como la de Jesús. Que Jesús miraba a los ojos con ternura, con compasión, con alegría, con respeto. Y que así nosotros, dice, atrévanse. Y entonces yo trato de ser obediente al Papa. A la hora de la confirmación, madrina, padrino, me lo presenta por su nombre y me deja viéndole a su hija, a su hijada, viéndole los ojos, pero me dice su nombre. Ya si me dice Cristian Emanuel, pues yo le voy a decir a Cristian Emanuel, mirándole a los ojos. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Mirándole a los ojos y él a mí. Para que el Espíritu Santo se transmita. Y Cristian Emanuel va a decir, amén. Amén. Y todos así, los niños y niñas, dicen amén, después de marcarles en la frente con el crisma, hacer la señal de la cruz en su frente, después de decirles que por esa señal reciben el Espíritu Santo, pues dicen amén. Por ahí algunos niños y niñas son distraídos. Se les va la onda. Pues padrino, madrina, le mueven el hombro y le soplan al oído que digan amén. Y que sea el niño y la niña que diga amén. No, no me respondan los padrinos, a mí, a la madrina, no. Que me responda el niño. Porque el sacramento de la confirmación también se llama sacramento de la madurez. Se llama el sacramento del crecimiento en la fe. Va junto con el crecimiento físico, va junto con el crecimiento espiritual, crecimiento de su fe. Y entonces, en este momento, como que los levantamos un poquito, como que los empujamos para que ellos ya empiecen a mirar a los ojos y empiecen a escuchar y a responder. Que no están acostumbrados muchas veces. ¿Verdad? Y menos cuando es alguien así por primera vez y luego un obispo que trae así, casquillo así, ¿verdad? Sombrero. Entonces, se ponen nerviositos. Pero, ¿verdad? Para eso es el sacramento. Para que saquen su fuerza, su energía, ¿verdad? Su entusiasmo, su virtud. Y entonces, responden. Amén. Después, les doy el saludo de los cristianos. El saludo de los cristianos, ustedes ya lo saben. Yo luego, luego les dije, la paz esté con ustedes. Y ustedes ya saben responder, ¿verdad? Dijeron, y con tu espíritu. Ah, pues, ese saludo se lo voy a dedicar a cada uno. Pero en singular. Le voy a decir, la paz esté contigo. Ya no con ustedes, sino contigo. Y responde igual que si fuera con ustedes, es decir, y con tu espíritu. ¿Verdad? Igual, si se distrae el niño o la niña, pues ahí, padrino, madrina, pues ahí entra en acción, ¿verdad? Ahijado. Y con tu espíritu. Le diga, y con tu espíritu. Pero no se pongan nerviosos los padrinos y las madrinas. Porque a veces, también son más nerviosos a veces, los padrinos y las madrinas, que los niños. Una vez le dije al padrino, ¡sóplale! Y él sopló así físicamente. Dije, no, no me ayudes, compadre. Le quería decir, pues, que le ayudara a responder, pero le dije, ¡sóplale! Pues le sopló. No, pues no es así el soplido, sino ayudarle a que responda y con tu espíritu. Porque ese es el centro. Ese es el centro del sacramento. Son consagrados. Ya fueron consagrados en el bautismo, pero con un nuevo sacramento, que se llama confirmación, ¿verdad? Son nuevamente consagrados. El Espíritu Santo que recibieron en el bautismo, ahora lo reciben plenamente. Pleno. Los siete dones que van a recibir, el número siete, significa plenitud. O sea que no hay más espíritu fuera. Todo va a dar a cada niño. Todo el espíritu, que es Dios. O sea, todo Dios, recibe. Esta es una cosa maravillosa. Eso quiere decir consagrado. Que Dios te ha hecho suyo. Tú ya le perteneces a Dios. Te ha consagrado desde el bautismo y con un nuevo sacramento, que se llama confirmación, te ha hecho de su pertenencia. Tú le perteneces a Dios. Dios te ha consagrado, te ha hecho suyo. En la comunión, para las niñitas de comunión, también, Dios quiere ser comido. Fíjense nomás, ¿qué Dios tenemos tan bueno que quiere ser comido? Dios quiere que ustedes se lo coman. Por eso se hizo pan. Porque el pan, pues sabemos comer pan. Nos gusta el pan. Y no podemos vivir sin pan. Entonces, Él dice, pues me hago pan. Yo sé cómo los hice. Él nos hizo. Él sabe que tenemos hambre. Y Él sabe que el pan sacia nuestra hambre. Pues Él se hace pan para que nos lo comamos. Y también sabe que estamos hechos de agua. Y también se hizo bebida. ¿Verdad? Entonces, pan y agua es cuerpo y sangre de Cristo. O sea, es Dios que se hizo pan. Dios que se hizo sangre. ¿Verdad? Cuerpo y sangre. Y quiere que ustedes se lo coman. Quiere estar bien dentro de ustedes como un pan. Cuando se deshacen en la vida. Tú tienes hambre y te comes un pan o una tortilla. Y al momento se te quita el hambre. Una vez yo estaba bien hambriento. No había comido. Y cuando comí, comí una semilla de higuerilla y me dio una diarrea que me dejó el estómago vacío, 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 bien flaquito, bien deshidratado. Y no tenía nada en mi cuerpo. Bien débil. Muy débil estaba yo físicamente. Y entonces entré en una casita donde había una gordadura en el comal de esas que dejan allí las cocineras. Dejan por allí una gorda. Y esa se hace ahí doranta, 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 doranta. Ahí se queda, ¿verdad? Y ándale que yo la vi y me la dieron una, una de esas de maicito, criollo, de esas de pata. Miren, me la empecé a comer de poquito, de poquito. Se iba deshaciendo de poquito, de poquito. Al rato más, ya con la salivita, me la acabé toda. Pues como en 15 minutos me llevó la fuerza en mi cuerpo. Empecé a ver bien, levanté bien los ojos así y sentí fuerza en las piernas, en los brazos. Una gordita, una tortilla de esas doradas, lo que hizo en mi cuerpo, cuando se descompuso en mi cuerpo, pronto, empezó a trabajar todo el sistema que tenemos, aquí un sistema, ¿verdad? Se llama sistema digestivo, aparato digestivo y está el aparato al respecto. Todo mi cuerpo se puso bueno para trabajar y trabajé seis horas con una gordita de esas. Entonces, imagínense, si una gordita de esas, ¿verdad? te da fuerza en tu cuerpo. Imagínate que te comes a Dios y Dios se deshace en ti, se deshace en ti la bebida y la comida, cuerpo y sangre de Cristo, te voy a decir y también ustedes cómo van a responder cuando digan cuerpo y sangre de Cristo, van a decir amén. y si la madrina está allí cerquita, si no dices amén, te va a decir amén. Y a usted amén. Abre su boca, saca su lengua porque va en la lengua y ahí se pega la hostia. La hostia está seca para que con tu lengua mojadita le pones salivita amén. y ahí cuerpo y sangre de Cristo a tu lengua y ya tú la llevas a la boca. Y entonces Dios se va a deshacer en ti. Fíjate qué bonito. Dios se va a deshacer en ti. Te va a llenar todo tu cuerpo de Dios. Por eso hasta nos dicen hay que encarse o a rezar en silencio. ¿Por qué? Porque Dios está entrando en ti por primera vez. Y saben otra cosa bonita que les quiero decir a los de primera comunión que al comerse ustedes a Dios porque Él quiere ser comido ¿qué creen? Que Él tiene una fuerza tan grande que te come a ti. Te come. Él te va a comer. Fíjate Dios te come. Tú te lo comes a Él y al instante Él te come a ti. Por eso se llama comunión. Común de los dos unión. Unión común. Dios que se deja comer y tú que te lo comes a Él los dos se comen por eso se llama comunión. Común unión unión común para que ustedes disfruten su primera comunión. Y ya por último los de confirmación que también están aquí y acá los de confirmación reciben el Espíritu Santo pleno aquí en Guerrero yo he escuchado que dicen harto pues van a recibir harto espíritu ¿verdad? Yo he escuchado que dicen harto y harto que dicen harto no van a recibir harto espíritu lo reciben con la imposición de manos pedimos a Dios que ustedes reciban los siete dones del Espíritu Santo le pido al Padre que pongamos las manos todavía así en general y le pedimos los siete dones que están aquí siete lenguas de fuego entren en ustedes y entonces igual son llenos de Dios Espíritu Santo llenos de Dios Espíritu Santo ¿y qué van a hacer con el Espíritu Santo? Ya llenos de Dios llenos de Espíritu Santo ¿qué van a hacer? pues imagínense van a seguir la misión de Cristo Cristo dejó empezada su misión a los treinta y tres años paz hasta aquí llegas Jesús ya no más misión y entonces Él la dejó a sus apóstoles su misión y les dio el Espíritu Santo a sus apóstoles en Pentecostés y les dice vayan por todo el mundo hagan discípulos míos a todas las gentes y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces esa misión es para todos los cristianos es decir para todos los que se reciben la confirmación la misión de Jesús hay que continuarla nosotros entonces hay que conocer a Jesús para conocer su misión por eso se les da una Biblia para que conozcan a Jesús ¿quién fue Jesús? lean los evangelios el primero que hay que leer es San Marcos está más facilito San Marcos ¿verdad? lean a San Marcos y se van a enamorar de Jesús y van a querer seguir a Jesús y entonces van a entender la misión de Jesús y se van a comprometer a seguir la misión de Jesús si Jesús fue profeta ustedes también profeta Jesús fue sacerdote ustedes también sacerdote si Jesús fue rey ustedes también y en la doctrina van a descubrir cómo es la profecía o el profetismo de ustedes cómo es el sacerdocio de ustedes en la escuela de pastoral o en la catequesis van a descubrir cuándo son ustedes sacerdotes se les llama sacerdote real el nuestro del padre mío se llama sacerdote ministerial de un servicio pero ustedes tienen el sacerdocio real que ya viene impreso desde el bautismo y ahora con la confirmación ustedes van a ejercer su sacerdocio los papás catequistas enseñarles cuándo son ellos sacerdotes reales y cómo van a ejercer su sacerdocio su sacerdocio real y si eres sacerdote quiere decir que tú ofreces sacrificios a Dios y Dios te los recibe carreras guadalupanas y hay por acá carreras guadalupanas cómo cómo ofrecen ustedes sus sacrificios a Dios a la Virgen ¿verdad? cuando se levantan los abuelos y las abuelas que enseñan a los nietos a sus hijos a ofrecer las obras de la mañana los campesinos que la primera raya pero aquí parece que no hay parcela pero donde hubiera que echan la primera raya y dice la ofrezco son sacerdotes allí ofrecen su primera raya antes las mujeres la primera tortilla la ofrecían a Dios porque era la primicia la primera tortilla ¿verdad? de Tlaxcala la primera Tlaxcala la ofrecían a Dios los profesores antes de iniciar a dar clases ofrecían ofrecen pues como sacerdotes reales ofrecen su trabajo ¿verdad? los carpinteros la primera es confinada de la madera o los animalitos total allí son sacerdotes y ya lo saben nada más como para recordárselos ¿verdad? que ustedes son sacerdotes y claro en la misa ofrecen yo te ofrezco mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ¿verdad? eso ofrecemos el rosario y bueno cuando vienen a misa todos juntos como ahora pues ofrecemos ofrecemos el sacrificio que es Cristo todos juntos lo ofrecemos ahí ejercen también ustedes su sacerdocio real hasta les decimos oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso lo ofrecemos ustedes son sacerdotes junto con nosotros y ofrecemos a Dios su Hijo y ahí le pones todo lo que quieras en un morralito ahí dices ahí van los recién confirmados en otro morralito aquí van los recién hechos la primera comunión y en otro morralito a cargar a Jesús a Jesús vino a cargar todo pues le echamos los corazones de todos y ahora sí Padre Dios te ofrecemos tu Hijo va bien cargado de aquí de este lugar que se llama Sonpancli desde aquí te ofrecemos todo esto Padre bueno mira tu Hijo ni modo que no lo recibas papá ahí va tu Hijo nos lo mandaste y ahora te lo regresamos pero bien cargado y como te ofrecemos mucho Padre bueno pues también te pedimos muchas cosas y le pedimos y a cada uno le pide la lluvia la salud el salario justo la justicia le pide por los que se fueron por los que se vinieron por los vivos por los difuntos ya tú le pides lo que quieras pídale hasta que te saques un 10 en las calificaciones ¿verdad? o que tu vaquita de dos becerritos tu chile no sé tú le pides y muchas veces no una vez siempre pídele 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 que el Señor te oye y le da gusto que le pidamos le ofrecemos y le pedimos y bueno en la sociedad también tú eres rey reina como Cristo Cristo rey de los judíos entonces tú también eres rey y cuando eres rey tú pues cuando dices la verdad porque Jesús decía la verdad y Jesús buscaba la justicia la paz el amor entonces tú cuando trabajes por la paz cuando trabajes por la justicia cuando trabajes por la verdad cuando trabajes por la verdad tú eres rey tú eres rey sí para esto nací para esto me bautizaron para esto fui confirmado para esto comulgo ¿verdad? para esto me caso para esto ¿verdad? vivo y muero ¿verdad? y trato de escuchar sus mandamientos y ponerlos en práctica y cuando los cumplo soy rey ¿qué eres perseguido? claro pero si o si eres rey diga la canción ¿verdad? sí ahí somos reyes todo esto pues lo van a ir experimentando con sus papás con sus padrinos y es muy bonito ¿verdad? y aquí tenemos grupos de adoradores nocturnos que allí usted le canta y que son campesinos que son campinteros que son buenos trabajadores pero con el corazón hacia Cristo hacia la Virgen y hacen unas marchas ¿verdad? tan bonitas bueno van a ir aprendiendo a ser cristianos como Cristo fíjense nomás como Cristo híjole bueno todo eso recibe bueno recibe del Espíritu Santo para nosotros practicarlo y allí en la medida en que practiquemos en esa medida uno se va haciendo santo ¿por qué unos llegan más pronto a ser santos? pues pronto practicaron todo ¿y por qué yo todavía no? pues es que un día dices esa verdad y otro día dices la mentira pues no pues ahí te deja Dios a ver hasta cuándo dejas la mentira y nomás optas por la verdad ¿verdad? pues sí por un lado eres justo y luego acá eres injusto no pues Dios ahí te tiene todavía no te llega pues no tienes una pata aquí o la otra pata por acá pues no hermanito o sea Dios te deja y para que te vayas santificando muchos años pues muchos años porque todavía no estás bueno para entrar al cielo ¿verdad? pues ahí te tiene ahí te tiene ahí te tiene y otros prontito 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 ¿por qué? pues porque se practicaron pronto el sacramento que llevaron pronto los llevó y hasta mártires fueron y pronto se los llevó Dios pues viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe dijo el jovencito ¿verdad? este José Lito el de Samuay chiquillo de 12 años nomás por cuidar los caballos del jefe Cristero lo agarraron y y lo mataron ¿verdad? José Lito y él porque le decía ya deje de gritar Cristo Rey ya deje de gritar Santa María de Guadalupe si no lo matamos pues mátenme pero viva Cristo Rey y lo mataron diciendo Cristo Rey pues es santo San José Lito que es el patrono de los niños de los monaguillos de los jovencitos ¿verdad? y así tenemos muchos santos jovencitos pronto ¿verdad? los hicieron santos ¿por qué? porque pronto vivieron su sacramento de la confirmación bien pues vamos a prepararnos ya para que reciban el Espíritu Santo y luego ustedes la comunión todo en un mismo paquete nos van a decir lo que sigue ahorita nos ponemos de pie vamos a bendecir agua con la cual vamos a ser rociados para renovar las promesas bautismales se renueva también el bautismo y se renueva con el agua bendita vamos a pedir a Dios que bendiga el agua y le damos las gracias porque es el tiempo de aguas y las nubes se ven cargadas de agua y que llueva oportunamente y esa agua en la bendice pedimos el Espíritu Santo que entre al agua que se meta al agua el Espíritu Santo así entonces el agua va a estar cargada de Espíritu Santo y para qué queremos que el agua esté cargada de Espíritu Santo para que perdone nuestros pecados como el día del bautismo se perdonaron nuestros pecados el día del bautismo ah, pues ahora también que esta agua tenga poder de perdonar nuestros pecados al ser rociados se perdonen nuestros pecados ¿verdad? entonces para eso y también para que esta agua quite todas las enfermedades se vayan los enemigos malignos con el poder de esta agua y también ¿qué más? pues todo lo que rociemos ¿verdad? en sus casas sus animalitos ¿verdad? no tengan plagas sus tierras no haya ¿verdad? enemigos sin duda todo eso entonces hay que pedir que baje el Espíritu Santo sobre el agua para ser rociados con ella oremos pues hermanos y hermanas a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir esta agua con la cual serán rociados hermanos nuestros en memoria de su bautismo para que renueven ellos la gracia de ese día y permanezcan fieles al Espíritu que recibieron Dios Todopoderoso y Eterno que por medio del agua fuente de vida y medio de purificación quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna dignate bendecir esta agua para que sea signo de tu amor tú además convertiste el agua en un instrumento de tu misericordia por ella liberaste a tu pueblo de la esclavitud y en el desierto saciaste su sed con la imagen del agua viva los profetas anunciaron la nueva alianza que deseabas establecer con los hombres por ella finalmente santificada por Cristo en el Jordán renovaste mediante el bautismo que nos da la vida nueva nuestra naturaleza corrompida por el pecado por medio de esta agua renueva también en estos hijos tuyos la fuente viva de tu gracia y líbralos de toda mancha de pecado para que se acerquen a ti con el corazón limpio y reciban dignamente tu salvación por Jesucristo nuestro Señor el agua ya está bendita falta que ustedes renueven sus promesas bautismales las promesas bautismales las hicieron sus papás y padrinos cuando ustedes eran pequeños pero ahora ya están grandes la van a hacer ustedes mismos van a recibir la vela encendida del sirio pascual se la van a pasar a los demás niños y niñas primera comunión y confirmación todos juntos para renovar las promesas bautismales pasarán solamente algunas madrinas y padrinos para encender su sirio bien las promesas las promesas las promesas las promesas las promesas Gracias. Yo voy a tomar esta luz del sirio para darles, recordarles que recibieron esta luz. Entonces, padrinos y madrinas, digan a sus ahijados, a sus ahijadas, recibe la luz de Cristo. Recibe la luz de Cristo. Y se las entrega. Esa era ya de ustedes, nada más que estaban chiquitos. No se habían dado cuenta. Ahora ya están grandes, reciben la luz de Cristo. Fíjense lo que dice, la luz de Cristo. Cristo es su luz. Para que quieran mucho a Cristo. El que les da su espíritu y el que les da su cuerpo y su sangre. Hay no más, hay no más, para que vean lo que reciben. Bendito sea Dios. Ahora, pónganle la mano en el hombro. Bueno, esa mano significa la iglesia. La iglesia los acompaña siempre. Ustedes no están solos. La iglesia lucha contra el maligno. Y ustedes ahora se les va a pedir que también renuncien al maligno. Para que ya entren a la iglesia y se suma. Suman más los cristianos que vamos a luchar contra el maligno. Entonces nos da gusto que se sumen a la iglesia. Y ustedes van a demostrar que sí quieren luchar contra el maligno. Van a responder fuertemente, sí renuncio. Cuando yo les pregunte, renuncian al maligno y van a responder, sí renuncio. Fuerte, niños y niñas que tienen la vela encendida, van a decir fuerte, sí renuncio. Los adultos en voz baja. Porque lo que interesa ahora es que los niños renuncien. Hay que escucharlos. Entonces niños, fuerte, tienen que decir sí renuncio, fuerte. Si alguno no renuncia, pues le mueven el hombro, padrinos y madrinas, para que digan, sí renuncio. Y asegúrense que sí renuncia. Yo a veces les digo, para que lo hagan bien, que si no renuncian, no hay Espíritu Santo. ¿Cómo va a entrar el Espíritu Santo si tú no renuncias al pecado? Pues no entra. Por eso hay que sacarlo. Sí renuncio, fuerte, ¿eh? Ahora sí, ya vamos a iniciar. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí renuncio. Más fuerte todavía, ¿eh? Que se levante la lona. La bolsa. Sí renuncio. Salga. Otra vez, ¿eh? Cuando yo termine. Van a ser tres veces. Es la primera. Se fijan que voy a añadirle otras cositas. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras malignas? Sí renuncio. ¿Otra vez, eh? Más fuerte. Hasta que yo termine, porque le añado más cositas. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras malignas y a todas sus seducciones? Sí renuncio. Sí renuncio. Sí renuncio. Bien. Ahora, a ser creyentes. ¿Conocen el credo? Sí. ¿Sí se lo saben? Sí. Bueno, se los voy a preguntar en bloques, en bloques. Y ustedes van a responder fuertemente, sí creo. Yo, soy creyente. Y si van a Estados Unidos, allá tienen que decir, I believe. I believe. Los que van a Estados Unidos, ¿verdad? I believe. Yo creo. Entonces, ahora yo les voy a preguntar en español, ¿eh? Y ustedes van a decir, sí creo, ¿eh? Sí creo. Sí creo. Fíjense bien lo que pregunto. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí creo. Más fuerte todavía. De este lado no se oye mucho acá. Allá se oye bonito, allá se oye bonito. Acá aprovechen, digo, emparejense. Hay segundo. Fue el Padre, ahora va a ser al hijo. Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo Único de Dios, que nació de María la Virgen, Santa María la Virgen. Padeció, murió, fue sepultado en una cueva, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que hoy ustedes van a recibir de una manera muy peculiar. Por el sacramento de la confirmación, como lo recibieron los apóstoles, el día de Pentecostés. Sí creo. Muy bien. Ahora, último sí creo. Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Ahora sí, los padrinos y madrinas y los adultos, todos los que están aquí, les van a concluir la profesión de fe con el amén. Les toca el amén, padrinos y madrinas. Toda la asamblea que está aquí, responder amén fuerte, el amén. Amén quiere decir que ustedes se comprometen a que sus hijos no se vayan a perder, que no agarren caminos torcidos, que los lleven a la perdición, sino que van a andar detrás de ellos, jalándole las orejitas, jalándole las riendas. Verdad, no dejarlos de a tiro tan solos, porque hay muchos lobos que se los quieren tragar. Entonces, a no dejárselos a los lobos, eso quiere decir amén, que los van a acompañar. Entonces, si quieren a sus hijos que lleguen a grandes y santos y alegres, pues tienen que decir amén. Amén. Fuertes los adultos, amén. Y los niños, niñas, voz baja, amén. Pero traten de oír a la madrina, a ver si la madrina dice amén. Al padrino, a ver si el padrino dice amén, no está callado, no sé. Padrino, si no dice amén. Entonces, ahora ustedes califiquen a los padrinos, a la madrina. Pero también dicen amén en voz baja. Levanten sus velas, no le hacen que se apaguen, porque ya las vamos a apagar. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Más o menos, ¿verdad? Va a haber más amenes durante la misa, para que ahí se recupere el del amén. Apaguen sus velitas, los vamos a bañar con agua bendita, para que ya reciban la confirmación y los niños de la primera comunión también. En estos momentos serán pasados a los cielos con el agua bendita, pasará el sacerdote, el obispo, junto con el diácono. Todos los que han sido bautizados, han sido revestidos en Cristo Jesús, han sido revestidos en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados. Y ustedes van a responder fuertemente, si creo, soy creyente. Y si van a Estados Unidos, allá tienen que decir, I believe, I believe, los que van a Estados Unidos, ¿verdad? I believe, yo creo. Entonces, ahora yo les voy a preguntar en español. Y ustedes van a decir, sí creo, sí creo. Sí creo. Fíjense bien lo que pregunto. ¿Creen en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Verdad? Sí creo. Más fuerte todavía. De este lado no se oye mucho acá. Allá se oye bonito, allá se oye bonito. Acá aprovechen, digo, emparejense. Hay segundo. Fue el Padre, ahora va a ser el Hijo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, Santa María la Virgen? Sí. Padeció. Sí. Murió. Fue sepultado en una cueva. Resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Sí creo. Al Espíritu Santo más fuerte. Es el bloque que sigue el Espíritu Santo. Muy fuerte. Sí creo. Así ya él, el Espíritu Santo, baja. Porque dicen, sí creo. Y ahí él se mete luego, luego, ¿eh? Sí creo, ¿eh? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que hoy ustedes van a recibir de una manera muy peculiar, por el sacramento de la confirmación, como lo recibieron los apóstoles? ¿El Día de Pentecostés? Sí creo. ¡Viva! 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 Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos, Por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la celebración del sacramento de la confirmación. El Obispo ungirá cada uno de los afirmados con el Santo Crisma, trazando la señal de la cruz en su frente y diciéndole, recibe por esa señal el don del Espíritu Santo. De esta manera, el cristiano ya bautizado queda configurado con Cristo, que fue ungido por el Espíritu Santo para cumplir fielmente su misión y los compromisos que adquirió en el bautismo. Haremos dos filas en el centro. Los demás nos podemos sentar. El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 La paz está contigo Su ley de Liliana Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo La paz está contigo Rafael Recuerden los niños, porque no han pasado todavía, el obispo les dice, recibe por esta señal el nombre del Espíritu Santo. Y los niños responden, amén. Y luego les da el saludo, la paz esté contigo, responde, y con tu espíritu. El trabajo del Padre no es presentar, dedicado, pero no es fuerte y claro para que entiendan lo mismo. ¿Sabes? En el resto de asamblea les traemos y acompañamos el foro con canto, el foro de oración. Gracias. 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 Ya puede dirigir las oraciones. sociales. Como lo van a hacer ahora. Ya pueden leer la palabra de Dios en nuestras aspañeas. Nada mas que aprendan bien a leer la palabra de Dios, la Biblia. Lean su Biblia y cuando ocupen un lector, una lectora, ustedes ya están familiarizados con la palabra de Dios y la pueden proclamar. Ya pueden ser catequistas, porque un requerente requisito es estar confirmado, confirmada, nada más vayan aprendiendo así como de oídas las lecciones, ya después se preparan para dar catequesis, los niños, jovencitos ya pueden ser sacerdotes, verdad, nada más hay que ir al seminario para ser sacerdotes, un requisito es la confirmación, las niñas también si el espíritu les mueve a ser religiosas, a ser monjitas, pues ya pueden tocar los conventos, los monasterios para tener ahí ya una experiencia si Dios les llama a ser religiosas, a ser monjitas, consagrar su vida. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con mucha alegría y con mucha dignidad la venida del Espíritu Santo a través de la confirmación gracias a todos pues antes de bendecir gracias por traerme a caballo un buen paseo bonito hasta se me hizo cortito pues iba arriba pregúntenle a los chinelos a ver si no venían ellos verdad muy rápido porque traíamos el paso muy rápido también pero ya aquí para entrar ya hicimos paso redoblado ya fue paso redoblado muchas gracias a los de a caballo cabalgantes gracias a la comunidad muchas gracias aquí al padre a todos ustedes muchas gracias felicidades a los que recibieron hoy el Espíritu Santo y la primera comunión no se les olvide el día de hoy nuestra señora del perpetuo socorro el 27 27 de junio el día de la Virgen están bien protegidos y gracias a aquí al equipo de monaguillas monaguillos que nos han acompañado pues les doy la bendición el Señor esté con ustedes inclinamos la cabeza que Dios Padre todopoderoso que los ha adoptado como hijos haciéndolos renacer del agua y del Espíritu Santo los bendiga y los haga siempre dignos de su amor paternal amén que el unigénito de Dios que prometió a su iglesia la presencia continua del Espíritu de la verdad los bendiga y los confirme en la confesión de la fe verdadera amén que el Espíritu Santo que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor los bendiga y congregándolos en la unidad los conduzca a través de las pruebas de la vida a los gozos del reino eterno amén y a todos ustedes los aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Florifiquen a Dios con su vida pueden ir en paz Demos gracias a Dios Más gracias no se puede aquí frente Eres el Dios que nos salva que nos guiçe que nos guiçe y nos guiçe por favor Y desde yo me gozo a mi tal, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor. Te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor. Amén. 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 Ahí están los de La Banda. Por acá se acomodaron como se pudo pero se acomodaron los muchachos de La Banda. Por ahí están los muchachos de La Banda. Al desepudo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.